Su estilo es totalmente diferente a las demás, porque somos originales. Si, una y otra vez, se juntan las mejores, las más antiagueras, Nancy Aguilar y Roxana Enciso. ¡Gracias! 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 Camino, ven todos a mi cuerpo, tomaremos fraude y chicha, olvidando nuestras venas, tomaremos, hablaremos, olvidando nuestras venas. Ay Roxana, ay Nancy Nancy de mis amores, vámonos a Zulipampa y todo un cabelita, cantando y bailando nuestro Santiago, pero pásame la chichita y ese calientito, a mi lado hace frío. ¡Gracias!